Hola buenas, estamos en la pelutería Caminarisky en Irún, al lado del Centro Comercial de Endivi y bueno, vamos a hacer un corte de pelo a pingo, es un cruce de pequinés, le vamos a hacer un corte pues para que esté más fresquito en verano, para que no suelte tanto pelo y porque estará más poco y más higienzo. Al lado tenemos a Coco, es un bichón maltés y como veis el blanco es difícil de mantener, entonces le cortamos el pelo para que sea más fácil para su dueña mantenerlo y cepillarlo y luego le dejaremos la carita más arregladita y lo lavaremos y entonces se vea la diferencia con el pelo recién lavado y el pelo que tiene ahora que ya lleva unos días sin barrio. Entonces vamos a pasarle una máquina a pingo, cortita, tiene un poco de picor pingo. Entonces tendremos que poner un shampoo antialérgico para calmar ese picor que tiene, miraremos a ver si tiene un parásito. Y por supuesto les cortaremos las siñas, les gritaremos los oídos y demás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.